María, María She remind me of a West Side Story Growing up in Spanish Harlem She living the life just like a movie star Oh, María, María Hey, yo, María Hola, amigos, ¿ustedes saben? Mi nombre es J.C. con otro video La primera que quiero decirle es que los directos de gaming, creo que lo voy a hacer más en Twitch Ayer lo intenté hacer, lo doy, lo que hice fue una vaina que yo ni sabía, no podía ver los comentarios de nada ni nada Así que para mí es mucho más fácil hacerlo en el Twitch, así que si no me tienen agregado en Twitch, me pueden agregar en Twitch que va a estar en la descripción Y muy probable que haga un directo hoy en la noche Voy a dejar el canal de gaming para subir videos, editar videos y subirlo Y el Twitch para todos los directos Ahora, cuando yo haga Twitch, yo hablo mayormente en los dos lenguajes O sea, voy a responder mucho en inglés, voy a responder en español El canal de gaming es solamente en español La segunda que quiero decirle es que si me quieren acuerden, cualquiera de las redes, cualquier canal, todo está en la descripción Así que ya ustedes saben, no quiero hablar mucho, así que vamos directo para el video ¡Venezuela! ¡Saludos a Venezuela! ¿Todo donde están mi gente de Venezuela? Quiero saber mi gente de Venezuela en los comentarios Un buen saludo para Venezuela En ninguna Cuídese de la envidia, mijo Mirándome a los ojos, mi vieja Descansa en paz ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tan mentira Terros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía Buscando robar mis hembras Mis reales, mijo mía Para mí No lo quería decir antes Es una pregunta que me la han hecho mucho Muchísima gente me ha hecho esta pregunta Cada vez que hago un directo Cada vez que hago cualquier vaina Siempre esta pregunta sale Y es que ¿Cuál es la mejor canción de Cáncer? Todo el mundo va a tener una diferente Porque eso es la música La música es como los colores Pero para mí Esta es la mejor canción Y cuando me refiero a la mejor Me refiero a mí La que más me gusta a mí La que me tocó a mí Y más que todas las otras canciones Incluso diría yo que esta fue la canción Que me hizo fan de Cáncervero Recuerdo que antes de escuchar esta canción Yo estaba más o menos Eh, whatever ¿Me entiendes? Lo underground Lo veía como a veces Algunos videos que él tenía ¿Me entiendes? Freestyle Con el freestyle Enfrente de mucha gente Pero no me llamaba tanto la atención Pero cuando salió esta canción Y ese álbum Cambió todo Cuando yo escuché esta canción Ahí fue que yo me convertí En un fan del de verdad Y sé que muchos de lo que me están viendo O mucha gente Tal vez lo que me están viendo son diferentes Pero sé que mucha gente en el mundo No puede relacionar con eso Porque hay mucha gente Que son fanáticos de Cáncervero Desde muy recién O sea, Cáncervero tiene más fanáticos Desafortunadamente Después de muerte Que antes ¿Me entiendes? Cuando él estaba vivo Y digo desafortunadamente Porque yo quisiera que él viera Los fanáticos que él tiene Pero cuando él estaba vivo Él no vio esta cantidad De fanáticos así Pero para mí es una canción Muy excelente Demasiada buena Porque aunque el tema Es un tema muy fuerte Muy intenso Se vio muy paranoico Pero a la vez Es un tema Que yo me puedo relacionar Muy bien Con algunos aspectos De la canción Y los aspectos Con los que yo me puedo relacionar Me topan demasiado Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Gran verdad Y en esa frase se esconde Me siento como un loco Al tratar de confiar Yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame Soy un iluso Tan breve porque me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí De un mundo sucio Aunque creo que lo dije Antes de que él lo dijera Pero voy a poner Un Me voy a ir más profundo De lo que él acaba de decir Porque está hablando ¿Me entiendes? Del mundo de la hipocresía Y del mundo sucio Entonces me voy a ir Un poquito más filosófico ¿Creen ustedes Que el mundo Es un mundo sucio En sentido A que es Gobernado Por gente mala? O cuando me refiero A gente mala Me refiero a gente Que tienen otras Métodas Que tienen ¿Cómo te digo? ¿Cómo explico? Vamos a decirle El presidente El presidente Está supuesto Estar ahí Para nosotros ¿Creen que el mundo Está gobernado Por gente Que en realidad Nos están utilizando A nosotros En vez de ayudarnos A nosotros Ya yo sé Ya yo sé Ya yo sé Ya yo sé Los comentarios Ay Dios mío De la manera que yo lo dije Ya yo sé que van a venir Eh Organización secreta confirmado JC es parte de Organización secreta confirmado Organización secreta confirmado JC no quiere mencionar El nombre de la organización secreta Porque JC es parte De la organización secreta Confirmado Cabrones Ay Dios No, no Yo sé que yo voy a ver Un comentario así Yo sé que yo lo voy a ver Ni voy a mencionar el nombre No quiero mencionar ni el nombre De lo que yo estoy diciendo En ese mundo sucio Donde todos piensan Solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti Tú que me traicionaste a mí Me dan la mano Con tu cara yo no fui Y yo inocente de la di Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas De matar a alguien Por falso y coño Como es su madre Otra mano con puñal En mi dorsal Mano de un tal carnal Hermano que mi mano Se olía a estrechar Uno hace una reacción De una canción de Cáncer Pero es muy difícil Porque esta canción Yo la sé hacer una reacción Pero lo que me llega a la mente De inmediato es Coño yo quiero hacerle otra reacción Ahora mismo Una acabando de hacerle Vamos a hacerle otra Coñazo Pero yo dije una vez Al principio del mes Y una vez al final del mes Así que ustedes pueden dejar en los comentarios La próxima canción Que usted quiere que yo le haga una reacción Y ya yo sé cuál yo le voy a hacer Pero vamos a ver Si ustedes pueden adivinar la canción Que yo le voy a hacer una reacción El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado Que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio Te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor Me llevará lejos Pero el odio me enseñó A ser un lince Nunca un pendejo Con los dedos de una mano Eran contados Lo que hace mis manos Por ellos metí al fuego Coño se pasó por el diablo Agárase un trago Agárase un trago Y aparte Dándose un trago Es que Me da lástima también Porque usted se imagina Mira Y yo sé que estoy hablando De otra vaina Que no tiene que ver Tanto con la música Que Cancelbero Si estuviera ahí O pudiera ver mi reacción Tú sabes El orgullo Que uno puede sentir Que Cancelbero Pueda ver mi reacción Yo sé que estos artistas Que yo le hago reacción Han visto mi reacción Y aquí vienen ya los mamagüeos Tú te la crees Que tú eres grande Tú te crees Tú te crees Que tú eres el mejor Que a ti te ve todo el mundo Mamagüe yo soy el mejor En esta maldita vaina A mí me ve todo el mundo Pero tú te imaginas Que vamos a decir Yo hago una reacción De Bad Bunny Es posible que él Puede ver mi reacción ¿Me entiendes? Es posible Él puede entrar a YouTube Poner cualquier música de él Le salgo yo Le da Me mira Pero con Cancelbero Eso no existe Con Cancelbero No importa cuántas reacciones Yo haga de Cancelbero No importa si yo me quiero Sentar con Cancelbero Y le diga Mira Cancelbero ¿Tú quieres darte un trago? Tomo un ron Tomo un ron ¿Quieres beber? Aunque ya lo otro Ahora que me doy cuenta El cabrón me va a decir A mí que no va a tomar ron Lo dele vino O fucking jugo Una vaina así ¿Me entiendes? No bebe ron No creo yo Yo incluso Yo creo que en esta canción Él dice que no bebe ron La ironía de esa situación Te pongo en una situación En la cual La canción Creo que es esta Que él dice que él no bebe ron Me estoy pasando De túpido ya Pero son cosas que Aunque sean difíciles De que puedan pasar Pueden ¿Me entiendes? Si él estuviera vivo Puede ser que un día Yo me sienta con un artista De esto ¿Me entiendes? Con el Darian Que se yo Cualquier artista Puede ¿Hay alto chance? No Pero es posible Pero con Cancelbero Eso no existe No hay posibilidad No hay nada ¿Me entiendes? Hay cero porcentaje De que él Puede hacer cualquier cosa Con ninguno de nosotros ¿Me entiendes? Eso molesta Eso duele Ahora por un seguro En traje de cordero Cancelbero Estoy pensando En tener que volar Por eso ya no creo Ni en mi almohada Ah Mala mía Fuck coño ¿Por qué yo sigo haciendo esa line? Por eso ya no creo Ni en mi almohada Ni en mi sombra O sea en nada Ni siquiera creo en mi viejo Si un día te digo Que te creo No me creas Que te creo Porque ya No creo Ni en mi reflejo ¡Woo! Diablo Coño lo mató Ah Todavía no ha pasado Manio Ustedes tienen que entender Que cuando uno hace una reacción O con una canción Que uno va matando A la cual uno se sabe Cada lírica de la maldita canción Es difícil hacer una reacción A la canción Y no cantar ¿Me entiendes? Eso me va a pasar a mí A veces yo voy a hacer cosas así Estoy intentando de no hacerlo Pero es difícil Si algún día te digo Que te creo No me creas Que te creo Porque ya No creo Ni en mi reflejo Si buscas una mano Amiga Empieza por tu brazo Eso lo supe A punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya Fracasa Y pisar tu mano Cuando me pidas Que te alce mi par Soy simplemente inexpresivo Cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no vino Y de corazón digo Que la sucia venganza Mate al alma Y la envenena Pero cuando de traición Se trata ¡Sí! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! La palabra vale La trampa sale Los varoncitos Se ven a los ojos Para decir verdades Deja la cola Cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Si algún día te falla Cámbiala por perra Me lo está diciendo Cancerbero Cancerbero es el mejor El mejor rapero en la historia De Latinoamérica Si él me está diciendo eso a mí Que la cambie por perra Entonces ya Yo tengo que tener en cuenta Que cualquier mujer Que me haga a mí Una maldita vaina sucia Yo la cambio por perra ¡Coño! ¡Mataron a la perra! ¡Maldito sea el hombre Que confíe en otro! Vere Diablo Coño Ya, dato No va a pasar de nuevo Dato Mani No se me quille Ya No voy a parar la canción No, no, no Ya No voy a decir Lo que él diga de nuevo ¡Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras Y sus nombres Solo hay una cosa en ti Que admiro Y es que como siendo Tanto cara Puedo esto de vía Dormir tranquilo Por mi parte bien Yo sonrío Pero por mi madre Que no es bueno Tenía Cancerbero de enemigo El barrio no pasó en vano Como Willy Colón En el profundo De mi corazón Soy malo Estos malditos Cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre Mi hermano ¡Uuuuh! El diablo Ese tigre de yo Es un punchline del diablo Tiro ese tigre ahí Del diablo La ironía Cerberos Pero del diablo Coño mierda El diablo loco El diablo Dijo diablo De nuevo El diablo Coño El diablo No No estoy ebrio No No estoy borracho Ya veo en los comentarios Ustedes creen que JC estaba borracho Antes de este maldito video Yo soy la vida y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real Como Bolivia Y su espada Dándole puñalada A los hipócritas Por su fachada Me se va mierda Cultura Putas Y fama Esta canción No es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Loco Y esta canción Ya no es pa' que pegue Ya tiene la pegada Uuuhu Ay Dios mío Dios mío Dios mío Vivirás trauma Cuando no tengas pana Y no te es que las que te dicen que te aman Me miran con gana Me se va a culo el flow Y las habilidades Yo soy toco No me salen rimas Que no sean reales Dios quiere No te encuentres a González afuera Y te invito a una cancha Hasta que alguno de los dos se muera Un coño El diablo Espérate Espérate No, no, no Porque a ellos me relaciono 100% con cáncer de un Y esto yo lo sabía antes Pero lo sé más después de YouTube Ustedes saben cuántas mujeres O sea, para lo que no saben Me refiero a la parte Cuando él dice que Me entiende Que esa mujer está contigo Pero me mira a mí con ganas Ustedes saben cuántas mujeres Y cuando tienen esa misma mujer Me están mirando el video ahora Coño Ustedes son una diabla Coño Y esas mujeres me dicen a mí Papi te quiero conocer Papi me gusta tu boca Me gusta tu acento Me gusta esto Me gusta que eres dominicano Porque yo sé que los dominicanos son Eh, je, je Espérate Eso yo no lo voy a decir En cámara Pero el punto es Que muchas de esas mujeres La cual el perfil estaba privado Hace como dos minutos Pero después que me comience Que yo contesto Ponen el perfil público Como que porque yo mire la foto Yo sé todos esos truquitos Ya, yo sé todos esos truquitos Que coño Entonces yo entro El maldito perfil Entro Vamos a ver que lo que es Vamos a ver esta mujer Esta mujer Mierda Loco Mira esa teta Mira ese Espérate Esos son detalles Que ustedes no tienen que saber Pero el punto es que Coño Mamacita Usted se ve bien Coño Vamos a ver Vamos a ver Y esa foto Y esa foto Con ese hombre Besándose a usted Interesante ¿Cuándo? Hace tres días No mames wey No mames wey No mames wey Si usted se besa con ese tigre Hace tres días Hace tres días Se besó con ese tigre Y tú entrando a los DM A mí Diciéndome que a mí Que tú me quieres conocer Usted está loco Mujer del diablo De coño Aunque a mí no me importa En realidad Porque yo no tengo que ver Con eso Si usted quiere Eso una vez conmigo Eso no es el problema mío Eso es el problema de ustedes Al final del día No, no Que me siento mal Después, ¿me entiendes? Porque después Puede ser que dañe la relación Que te coló Pero al final del día La mujer se la buscó La mujer es la que está tratando A los maritos DM Entonces me relaciono Con cáncer Vieron esa vaina Que miren Ustedes son Las mujeres Coño Ustedes están con otra obra Y me están mirando a mí con ganas Que no te van a hacer ¿Qué es que yo coño? No No estoy borracho Caballero Si puedo te apuñalo Hasta con el lápiz Que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas Donde te cagaste O mal olor Donde me gastaste Sin metáforas Bastante Una mano te corta A la otra Como dijo Tempo Y las acciones No se la lleva el viento Oye Yo sé que esta parte Va a ser un poquito controversial Pero hay que decirlo Él le tenía mucha admiración A ese caballero Mira como lo dije el nombre Él le tenía mucha admiración A ese caballero Y no se puede negar Ese caballero Fue una influencia Muy, muy, muy Muy grande En Cáncer Vero Digo eso Porque sé que hay mucha gente Que van a decir Que qué piensará Cáncer Vero De ese caballero Hoy en día La realidad es que No creo que pensaría nada mal Ya cuando tú le tienes Un nivel de admiración Y un nivel Y usted tiene un nivel De influencia ¿Me entiende? Y fue muy influyente En su vida Hay un respeto Demasiado fuerte Que me entiende Que no se va a perder Solamente por una persona Cambiar de género O hacer música Que no te guste tanto Las personas no son reconocidas Solamente por lo que dicen En su música Sino por Por como son Como son como role models Como admirers ¿Me entiende? Como idols Y en ese caso Yo creo que Cáncer Vero Le tuviera un Gran respeto todavía Te perdone Cristo Si existe Porque si por mí Puedo cantar esto Mientras me ha en tu tumba triste Que suba la mano El que no crea nadie Y si nadie la sube La subo yo Ojalá te mueras Antiguo compadre Nos veamos en el infierno Pa' volvete a matar yo A volverte a matar yo Y antes de que vengan Jay-Z subió a la mano Organización secreta confirmada Déjame decirle Que lo que él dijo 100% Y yo estoy de acuerdo Con él Yo no confío En nadie 100% Porque las líneas De los artistas Pueden ser interpretadas Como usted quiera Y yo voy a interpretar Eso como que No hay personas Con las cuales Yo puedo confiar Con todos Y en eso Yo estoy de acuerdo No existe una persona Que yo le puedo contar Todo Voy a poner este ejemplo Y este ejemplo Va a ser Me entiendes Un ejemplo muy exagerado Pero para que tengan el punto Si yo mañana Quiero matar al presidente Y vamos a decir Que loco Muerto Usted cree que yo Tengo una persona Con la cual Yo le puedo decir eso Ey cabrón Tú no sabes lo que hice ayer loco Ayer Oye papi Venga acá Ayer yo maté al presidente Tenía que verlo Lo que sea Eso fue fácil loco Tú estás loco Eso son cosas Que imagino yo Que el que hace una vaina así No se lo va a decir a nadie Entonces ya hay ciertas cosas Que uno no dice ¿Me entiendes? Hay como un límite Vamos a decir Hay un límite Hay un límite Que uno no vamos a decir Le puede decir a una persona El límite está aquí Pero en el caso mío Yo dudo que Yo le diga 100% A toda una persona O sea Tampoco en un nivel De Encondel Yo no encondo Cosas Si tengo que decirle Algo Una persona Se lo voy a decir Pero si Si tengo algo Que no tiene que ver Nada contigo ¿Me entiendes? Vamos a decirlo Ustedes mismos Los suscriptores Hay muchas cosas personales Privadas de mi vida O sea Mi familia Vamos a decir mi familia Yo no la he contado De mi familia Ustedes no saben el nombre De mi familia De mi hermana De cosas así Todavía no tengo Esa confianza Aunque son cosas Que un día Tal vez lo pueden saber Pero ya hay cosas Que son muy privadas O sea Vamos a decir Que me iban a matar Ayer Un ejemplo Que son cosas Que yo no voy a decir Porque ustedes No tienen que saber eso ¿Me entiendes? Y hay muchas cosas Que ustedes tienen Que no me lo van a decir A mí Y en ese sentido Estoy 100% con cáncer Pero yo No tengo una persona Que confíe 100% Yo estoy que Confío en todo Hasta un cierto límite Pero no No de la manera Que tengo gran confianza Para contarle todo A una persona Así que estoy más Con el que yo No confío en nadie Él acaba de saludar Muchos de los dominicanos Y tal vez lo hizo Involuntariamente Pero cuando él dijo Un trozo de mamagüevo Ustedes saben Que esa palabra Mamagüevo He utilizado muchísimo Mi payaso Y ustedes saben Todo mi gente De la República Dominicana Saluda a ustedes también ¡Coñazo! ¡Cansen pa' ya! Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía Al advertirme De esta vida puerca No crías cuervos O arrancarán tus ojos De sus cuencas Deja de llorar Deja de llorar Maldita puta Coño Mataron a la puta Ay diablo Mataron a la puta Que no se me ofenden La gente Por decir puta Perra Y todas esas cosas Yo solamente estoy Usando el término Que estoy usando El legendario Cancerbero Si usted es una puta Una perra No se me ofende Aunque Espérate Si usted es una puta Una perra Ay diablo Eso suena como feo Pero si ella es una puta ¿Cómo no se va a ofender? Es que la puta No se puede ofender Cabrón Si una puta No se puede ofender ¿Cómo tú te vas a ofender Si tú eres puto? Eso es como yo decirte Tú eres el mejor Usted es el mejor Cabrón ¿Cómo tú te vas a ofender Si tú eres el mejor? Ah Como tú tienes razón Loco Tú tienes razón Pero entonces ¿Por qué hay gente Que se ofende Cuando no le dice la verdad? Mierda Es una pregunta buena Tendría que ¿Cómo te digo? Vamos a decir Saludos a los suscriptores No sé No sé cómo decirte Puede ser porque No le gusta la verdad No le gusta Lo que son No le gusta lo que Espérate ¿De qué estamos hablando Aquí de nuevo? ¿Es de una conversación filosófica O el video de Cáncerbero? ¡Woo! Ahí lo tienen señores El video de Cáncerbero Díganme ustedes Lo que piensan del video ¿Qué piensan de la canción? ¿Qué piensan de Cáncerbero? ¿Qué piensan de Germaya? ¿Cuál es su favorita canción de Cáncerbero? ¿Cuál es la próxima canción Que yo voy a hacer de Cáncerbero? Me lo pueden dejar en los comentarios Si me gusta la canción Que ustedes van a decir Yo también lo hagas Si tú te gustan De darle like Si tú te gustan Me quedan con la larga ¿Qué es mi nombre? Ya, J-C-C ¡Suscríbete al canal!